Habéis traspasado canteras con nosotros, sobrevolado muchos océanos, descubierto culturas lejanas, surcado los mares, probado la gastronomía de numerosos lugares. Son muchas las experiencias que hemos vivido y compartido con vosotros. Y hoy os queremos pedir un favor enorme, y es que nos ayudéis a llegar a la final de los premios Blogger, los primeros de Habla Latina. Y os lo vamos a poner muy sencillo, tan solo van a ser 10 segundos. Simplemente tenéis que clicar en el botón que os vamos a poner justo abajo, en la cajilla de información, en el link de aquí abajo. Clicáis y le dais al botón que pone votar. Eso es todo, no hay que registrarse, no tenéis que dar ningún email, ningún número de teléfono, de verdad, no os va a costar absolutamente nada. Muy sencillo. Así que bueno, esperamos empezar el 2016, llegando a esa gran final, ojalá podamos contar con el apoyo de todos vosotros. Y aprovechamos para felicitaros el año. Feliz año, y muchas gracias por todo, por estar ahí siempre. Y nos vemos en el próximo viaje, que se avecina dentro de muy poco. Ya veremos dónde. Hasta luego. Hasta luego.